Julien Escudé, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primer partido de liga en casa y con victoria contundente, un 4-1. Sí, muchos goles. Yo creo que es el punto positivo por el ataque, a saber, por la confianza. Y atrás, aunque hemos encajado ese gol, yo creo que hemos defendido bien. Entonces, por eso es primer partido en casa, una victoria con ventaja y hay que seguir así. Tres puntos que suben al casillero en esta temporada 2009-2010. Hemos visto un césped en buenas condiciones desde la grada. Prueba de ello también que el equipo ha salido más arriba, ¿no? Y con un gol de un defensa, el primero en la primera parte. ¿Cómo habéis visto el césped? Mejor, la verdad, mucho mejor que antes, que la pretemporada. Aunque todavía le falta ser más plano, hay mucho rebote. Pero realmente contento, porque se puede mejorar, jugar más al fútbol. Entonces, para nosotros nos ayuda mucho, porque en casa necesitamos un buen campo para explotar nuestro juego. Julián, un partido en el de hoy que, como te decía, hemos visto un Sevilla que ha jugado más arriba, con gol de un defensa, un equipo luchador. ¿Este es el equipo que vamos a ver el resto de la temporada? Espero, espero, la verdad, seguir así, con muchos goles, espectáculo en casa, por la afición y nosotros. La verdad que cogemos mucho, disfrutamos mucho con un partido así. Entonces, sería muy bonito de seguir con muchos goles, pero el fútbol, cada partido es distinto. Por eso que todavía mucha humilidad, mucho trabajo, porque nos queda miércoles otro partido aquí en casa, contra un contrario complicado. Bueno, en tu caso, acabas de volver de estar concentrado con tu selección, has jugado los partidos. Hoy también 90 minutos con el Sevilla Fútbol Club. ¿Cómo te encuentras? Bien, un poquito cansado, porque el primer partido con la selección tuve tocado. Por eso que esta semana estaba más de baja, para curar mi lesión. Entonces, ya me faltaba un poquito de ritmo, pero bien, con Fasio, intentando de ayudarlo, como él, conmigo, hablando mucho y yo creo que para la defensa, un punto positivo. Aunque hemos encajado ese gol, pero solamente uno es bueno. Además, el resultado es moralmente muy importante, ¿no?, de cara al partido del miércoles, ante el Unirea-Urcicén, ese primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Claro, seguimos con dos partidos en casa. El primero ha sido hoy, con una buena victoria. Entonces, todos son buenos para nosotros, para la gente que estaba detrás de nosotros. Nos ha empujado mucho, con muchos goles. La verdad que es el mejor resultado para seguir así, por miércoles. Pero, como le he dicho, ya hemos hecho nada en la Liga de Campeón. Empezamos miércoles y mucha humilidad. Julien Escudé, muchísimas gracias y felicidades. Gracias.